She walked into the frame, she moved like water Before I knew her name, I knew I wanted her there Now every other night we spent together And all I wanna do is give her pleasure, yeah Boombox, definitivamente la pasamos 100% OK A mi me suena Boombox, a mi me suena la música de OK Radio Y me suena compartir con todos los estudiantes de los coles En este caso los estudiantes del colegio San John Que nos venimos para acá a disfrutar con ellos ¿Cuál es su nombre? Juan José Juan José, ¿todo bien? ¿Qué te parece ese Boombox? Rico, está más líquido que los otros y sigan sacando más sabores Perfecto, perfecto, ¿cuál es su nombre mi compa? Santiago Santiago, ¿y a vos qué te pareció el Boombox? Está rico, es más líquido y eso es mi gusta Porque los otros yogures son como todos espesos Y nada que ver OK, ¿y cuál es su nombre mi amigo? Luis Luis, ¿a vos qué te pareció el Boombox? No, no, está caché, está rico, es como tomarse un fresco Mucho mejor entonces, más líquido Sí, claro y más sabor Definitivamente todos han opinado la excelente manera Y la excelente por supuesto degustación del Boombox Que ahora vos también tienes que probarlo Nosotros nos estamos tomando un Boombox de naranja Y vos también tienes que probarlo al igual que el de fresa kiwi Y por supuesto, el empaque Estábamos hablando de que es un empaque muy chuzo Un empaque mucho más cool Y por supuesto diseñado para nosotros los jóvenes Así que vos también tienes que probar Boombox Porque si Boombox a nosotros nos suena A vos también te suena disfrutar de este yogurt En la nueva bebida yogurt de dos pinos Llamada Boombox Porque Boombox te suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!